Y un trolebus chocó contra un metrobús en la Alcaldía Tláhuac, que ocurrió a la altura del Boulevard Aecapri de la colonia Lomas Estrella en Iztapalapa. 15 personas resultaron lesionadas. Según los usuarios del trolebus, la otra unidad cambió de carril de manera súbita, provocando el percance. Escuchemos. Venía normal, pero el que se venía metiendo era el metrobús, sí, el rojo, y pues quiso frenar el este, pero fue cuando se estampó. O sea, venía lleno el trolebus. Más o menos. Sí. ¿Usted cómo se siente, señora? Me duele mucho mi cabeza y mis rodillas.